Carmen Borrego dio letra en la entrevista que brindó para la revista Lecturas y entre sus confesiones soltó que su nuera Paola está embarazada. Esta información ha caído como una bomba en el entorno de su hijo, José María Almoguera y su esposa. Ninguno de los dos esperaba que la malagueña de 56 años los traicionara de esta forma, entendiendo que ambos huyen sistemáticamente del entorno mediático, aunque vendieron su boda y fue negociada por la propia Carmen Borrego. Además, Paola cree que la actitud de su suegra es una venganza contra ella. Poco ha tardado Carmen Borrego en tomarse la justicia por su mano. Y el titular de portada de la revista es, Mi hijo tiene el cielo ganado, dejando entrever que aguantar a Paola es un milagro. Muchos interpretan que ha sido la gota que colma el vaso. No extraña que Carmen Borrego tema que la esposa de José María Almoguera no le deje conocer al bebé que viene en camino. Pero no se arrepiente de haber concedido una exclusiva tan polémica y lo volvería a hacer sin dudarlo. En todo este contexto, Carmen pensaba que su José María Almoguera iba a intervenir y que iba a tratar de resolver todo de la mejor manera. Sin embargo, su hijo le dio un revés y se puso en su contra. José María Almoguera sabe que Carmen Borrego no actuó de la mejor manera y que se equivocó al decir esas palabras, pero igualmente cree que no se merece que su madre y su familia la traten como si fuera su peor enemiga. Además, en medio de todo este conflicto, Carmen Borrego decidió irse de viaje con la persona que menos quiere José María Almoguera y por eso el muchacho cortará todo vínculo con la hija de María Teresa Campos.